La importancia es que la fiesta es una incidencia, dice 4 de 6 personas sufren de la presión ayer. Entonces, si no hubo una alta incidencia o la frecuencia, en segundo lugar, es la responsable de la mayor parte de los ataques al corazón, ya no es el impacto o ya no es el estrope, que es un problema, la infancia súbita, incidencia cardíaca, que puede complicarse con cambios clorosos, o puede estar acompañando a lo que se llama el síndrome metabólico que hay estudiante. Entonces, ahí está la definición, es la presión ejercida por la columna sanguínea sobre los vasos de la capa endocriniana. Aquí nos plantea que es presión arterial sistólica, es la capacidad de goma del corazón, la presión diastólica es la resistencia que reciben los vasos vasos a la serfusión. Entonces, tenemos aquí lo siguiente, me tengo la aurícula, entonces acá tengo al ventrículo, que pasen un poco de ventrículo, este ventrículo da origen a la aorta, esta aorta va a pasar a lo largo de nuestro organismo, que se va luego a danificar esta aorta, y ya hemos dicho que esta aorta tiene sus ismoideas aórpticas, y cuando hace la inyección, entonces nos refleja esta inyección a la presión sistólica, mientras la presión diastólica, al salir la sangre con gran presión, empuja la sangre en dos movimientos, un movimiento es una fuerza cinética que hace progresada con una sanguínea y una energía potencial que aumente el diámetro de la arteria. Entonces, esta arteria aumenta su diámetro en el momento que hace la inyección, y luego, cuando está en la diástole, la presión diastólica, esta distensión en el diámetro de la arteria trata de volver a su posición de reposo y hace un esfuerzo y por lo tanto permite que siga la sangre progresando a lo largo del sistema. En conclusión, la presión sistólica sirve para perfundir las arterias y la presión diastólica, como va a volver a su posición de reposo en la pared de la aorta, sigue perfundiendo y va a permitir aumentar un buen retorno venoso y por lo tanto la sangre que va a regresar al ventrículo derecho. La presión de pulso es la diferencia entre la presión arterial y la presión arterial sistólica y la diastólica. Acá la medición se hace, la medición de la presión arterial de los laboratorios de fisiología se hace por procedimiento cruento. Ahora ya no tenemos la división que prohíbe que tengamos que hacer experiencias en los laboratorios, no deja hacer esta parte, digamos, de experimentar tal vez en los servicios de hemodinámica raíz y se hace porque es necesario. En el no cruento tenemos el palpatorio, el apuntatorio que es tratar de reposo con el aparato que se llama el espismo manómetro. Aquí hay un dato importante que el espismo manómetro con que cuenta para poder medir la presión arterial, no se olviden que la hipertensión arterial dice que el 2% de los nacidos ya tiene, ya viene con la presión alta. Entonces dos desviaciones de estándares y esto significa que es la presión arterial está por encima de lo normal. Entonces, lógico es que los pediatras deben de identificar a estos pacientes hipertensos. Ya ustedes saben que los niños de bajo peso al nacer van a ser hipertensos, todo esto hay que seguir. Sin embargo los pediatras no se les cuenta, no se ve que tomen la presión arterial a los chiquitos. En segundo lugar, eso permite que una coartación de aborto se le empate y hagan una hipertensión cuando se dan cuenta, cuando ya ha hecho lesiones recién, se dan cuenta el cartiólogo cuando ya tiene 10, 12 años, que el niño es cortado en una coartación de aborto y ha hecho sus estragos. Entonces, eso es por la dejadez del pediatra de no tomar la presión arterial. Y he dicho que el 2% de los recién nacidos ya vienen con la presión arterial. Otra vez sigue pasando un paso. Entonces, para lo cual yo necesito medir la presión arterial, por lo tanto, tengo que tener tensiómetros preparables para poder medir la presión arterial. Entonces, habrá que tener, la diferencia va a ser, un manómetro debo tener los manguitos. Manguitos para un niño recién nacido, será pero una pulada porque el bracito es muy delgadito, porque el manguito que se usa para medir la presión arterial no se va a poder comer a un niño. Entonces, el pediatra debe contar con un conjunto de manguitos para poder medir. Entonces, el manguito que uno tiene es un manguito que tiene unos 1.5 de esos, miren, a diferentes tamaños. Porque el manguito que tiene está hecho para tomar la presión arterial a una persona cuyo peso es de 70 y su talla es un metro 70. Eso quiere decir que este tensiómetro que tenemos de uso común está hecho para ese sujeto de metro 70, de talla con 70 kilos de peso. No para la energía, porque entonces habrá otro manguito para él. Sin embargo, todo el mundo toma la presión con el mismo aparato. Entonces, está distorsionando el resultado. Ahora, el otro problema que tenemos, el otro problema es este método. El valor normal, ya hemos dicho que esto, el año pasado, no, este año en el mes de marzo, se dijo que la presión normal era 115 sobre 75. Acá está puesto como presión normal hasta, 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 hasta aquí no más, no más. Yo no puedo tomar ni puedo enseñar que esto es la presión normal, porque se se alimpe. Lo normal es 115, 75. Y desde acá, por encima, prehipertensión y la hipertensión varió. Antes era 140, 90. Ahora es 130, 80. Antes se consideraba la miga como hipertensión, aquellos sujetos que ya tenían, habían sufrido una hipertensión arterial y, con lo tanto, un impacto miocardio, o era un diabético. Entonces, eso ya se consideraba como hipertensión. Entonces, esta cifra se ha actualizado y ya se toma en cuenta este dato. Ahora, el otro problema de la presión arterial media, ya ustedes saben cómo se toma la presión arterial media, es la suma de la presión sistólica más el doble de la diastólica, entre tres es la presión arterial media. Pero tengo acá la presión sistémica media, es la presión que es la arteria más en la vena. Esta presión arterial sistémica, esto es la perfección de toda la parte arterial y venosa de mi organismo. Entonces, aquí la presión arterial sistémica media no confunde con la presión arterial media. Esta permite la progresión de la columna sanguínea. Esta es la presión que ejerció el ventrículo expulsal más la presión que ejerció la dilatación de las arterias a lo largo, en el momento que estaba produciendo la sístoma. Entonces, y que esta presión arterial media, pues, va a variar en cada uno de los tejidos. Por ejemplo, en los riñones, la presión donde ejerce todavía su función, dice que lo mínimo es alrededor de 70 milímetros por debajo, habiendo presión, ya no hay movimiento de la columna sanguínea. En el corazón es 70. Entonces, hay una presión en la que, habiendo presión, ya no se produce el flujo de la sangre. Ustedes saben que el flujo de la columna sanguínea, de acuerdo a la ley de Schwarzen, dice que el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diente de presión, es directamente proporcional al radio de la arteria y inversamente proporcional a la osmol, a la densidad de la sangre y a la longitud del tubo. Entonces, esta es la ley de Schwarzen. Ese es el manguito que se toma. Entonces, la presión arterial, si coloco el manguito, lo que hago con esto es… Esa es una pregunta muy común, ¿a qué sentido debe la presión arterial? Lo que estoy haciendo con el manguito, estoy usándolo como un torniquete. Y yo les digo siempre, tomen la presión antes de poner el manguito, tomen, coloquen su estetoscopio y escuchen. Y les digo, si oye algo, la respuesta es no, porque no oye nada. Si no le he puesto el manguito, yo pongo el estetoscopio en el antebrazo y no debo oír nada. ¿Por qué no debo oír nada? Porque el flujo es laminar. El flujo laminar es silencio. Entonces, le pongo el torniquete y lo estrangulo la arteria. No se va a oír nada porque está estrangulado. Comienza a soltar, llegará un momento en que la presión, dado por el corazón, por la inyección, supera la presión del manguito, pasa un pequeño chorrito. Ese chorrito hace turbulencia. Entonces, comienzo a escuchar los ruidos de corotcó. Que son cinco los ruidos de corotcó. Y a medida que voy soltando, va pasando más y más volumen. Y, por lo tanto, al toque se agrega un soplo muy discreto. Cambia la entonadía de socio. Luego esa entonadía se hace mucho más intenso. Ahí toman la presión arterial en los adolescentes. Y, finalmente, cuando ya el flujo, cuando la presión del manguito, ya dejó o la arteria adquirió su diámetro normal, entonces ya desapareció los ruidos porque el flujo se transformó otra vez en flujo laminar. Antes se usaba esto, era un aparato muy importante para la presión arterial media, pero ahora ya no existe. Se llamaba el aparato pachón. Siguiente. Ya lo que había hecho. Entonces, aquí, podías correr un... La presión arterial es el producto del carne, a todo un poco resistencia para la América. ¡Avanza tú, hijo de esto, tratado de conseguirlo! ¡Avanza! 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 Entonces tenemos aquí bien clara, la presión arterial es el producto gasto por resistencia. Esa es la columna para la presión arterial media, eso será una realidad. Esa es la definición de la doctora Pagli, ella dice que la presión es producto de gasto por resistencia. Pero el gasto, a su vez, usted recuerda que es el producto de la frecuencia, un factor extrínseco, de la frecuencia cardíaca, de quién depende de esto, del sistema simpático, del sistema nervioso vegetativo. Y eso sería un factor extrínseco y un factor intrínseco, que sería la precarga, el estado contractil y la postcarga, entonces hemos dicho, entonces decimos que la presión arterial, entonces va a depender, primero el cardia caucos, el cardia caucos depende a su vez de quién, de la precarga, perdón, el cardia caucos depende de la frecuencia cardíaca, el factor extrínseco y el volumen sistólico. Esto es dos factores, uno que está fuera del corazón y uno que está dentro del corazón. El que está fuera del corazón, la frecuencia cardíaca, de quién depende esto, del sistema nervioso simpático y el sistema parasimpático, que está fuera del corazón. Y el volumen sistólico depende a su vez de lo siguiente, la precarga, o sea, la resistencia, el retorno venoso, el estado contractil del miocardio y la postcarga, o sea, esto es la resistencia periférica. Estos son los factores que hace el cardia caucos. Si esto, el cardia caucos, multiplico por la resistencia periférica, esto me va a dar, dependerá de cómo se dice de esta, de la ley de COASER, que estamos hablando, la resistencia periférica. Entonces, vamos a ver que esta precarga va a depender a su vez del volumen sanguíneo, la precarga, o sea, el retorno venoso depende del volumen sanguíneo, del tono de la vena, tono venoso, y este volumen sanguíneo va a depender del trabajo que tiene el riñón, la sensación de sed, o sea, va a depender este volumen sanguíneo de la oferta de sangre. Y tenemos además, va a ser la integración con el antiotensina, etc., etc., que van a manejar el volumen sanguíneo. Y la postcarga dependerá del sistema simpático, y el estado contra el sistema simpático, depende de la integridad de este orden. Y los factores, la resistencia periférica depende de los factores circulantes, ya vamos a ver a continuación de la inervación y los factores donde va a actuar a ese nivel. Siguiente, cuando regrese el trastorno hasta adelante. Estas son las presiones ideales, 115, 75, hasta, dice bien, claro, hipertensión, tenemos primero, antes era considerado hipertensión a partir de esto, ahora es a partir del siguiente. Ahora, aquí lo que nos escucha, están siendo, cuando uno alcanza aquí. Estos son los ruidos de corot-có, que escucho en la auscultación, para que uno toque claro, a eso se ve un sopro suave, luego un sopro ruidoso, se apaga el sopro, ahí toma la presión material, la diastólica, el gente muy joven, y luego la fase 5, la desaparición, eso es lo que podemos tomar la presión material. Después, una de las cosas, pues, seguimos ahí. Esta presión arterial, esta es la información que hace, dependerá, se ajustará a través, o cómo se regula la presión arterial, a través del sistema neuromoral. ¿Quién controla esto? Y no, realmente, el hipotágalo. Para esto, tenemos nuestro sistema sanguíneo, arterial, está siendo monitorizado. Estos monitores son mecanos receptores, que están en el seno carotidio y en el arco aórtico, esto es para la presión máxima. Pero la baja presión, es la presión mínima, también está monitorizado. Esto se conocía antes, el reflejo de la embri. ¿Y dónde estaba? Y también estaban ahí los roberdeos fluxta capilares pulmonares, que ustedes ya han visto. Además, va a participar también los comios, los osmo, osmo y los quimios receptores, que también a usted conoce dónde se encuentran. Entonces, tenemos la presión arterial sistólica, fundamentalmente va a ser monitorizado por el seno carotidio, y los arcos aórticos. Y la presión diastólica, la presión mínima, el retorno venoso, lo monitoriza el ventrículo derecho. Siguiente. Ahora veamos, aquí está, cómo está acá el nervio, que vamos a observar que el seno venoso está saliendo para el sistema nervioso, donde se encuentran estos, digamos, sensores. Siguiente. Siguiente. Para esto tenemos la presión, el sistema cardiovascular va a ser regulado por el, al nivel, tenemos un sensor a nivel del seno carotidio, de donde sale la señal por el noveno par, que usted ya conoce, y estos van a, los ocho barros receptores van a informar a través del ganglio petroso hacia el bulbo, donde se encuentra el centro de control cardiovascular. Otro sensor tenemos en la, aorta, por guía vagal, esto va a llevar también esta información a, al informe al bulbo, a través del ganglio nodoso. Estos dos van a llevar la información. Vamos a ver que el, el que viene del seno carotidio tiene un rango mucho más amplio que el que viene del aorta. Entonces, ¿cómo se va a producirse estos sensores? Es por una presión que abre los canales de sodio en las terminaciones nerviosas, y por lo tanto permite que entre el sodio, y por lo tanto se genera el potencial de acción, y eso va a viajar por el nervio. ¿Está claro el concepto? ¿Está claro? ¿Cómo es que se usa? La pared, al aumentar la presión, se distiende, al distenderse, abren los canales de sodio, y estos canales de sodio, ya comienzan a hacer la disminución de estos potenciales, hasta que alcanza el umbral, en ese momento dispara, y eso es el que va a progresar y ir hacia el umbral. Entonces, ¿de dónde van a terminar? En el núcleo del tracto solitario. ¿Quién está ahí? Es el centro regulador de la presión arterial. ¿Sí? Este, este, entonces vamos a, vamos a dibujarlo para poder entender. Entonces, tengo acá, el vulvo carotirio, el vulvo carotirio, de ahí sale el noveno par, y del arco aórtico, sale, el décimo par, estos terminan, acá tengo, al front, a la protuberancia, acá está el vulvo, aquí está, el núcleo del tracto solitario, un núcleo del tracto solitario, entonces, aquí van a terminar toda esta información. Y si yo tengo la presión, la presión aumentada, y por lo tanto, se generó mayor número de potenciales, entonces, estos viajaron a mayor, con mayor frecuencia, esta mayor frecuencia, actuó en este núcleo, el vulvador de la presión, y el tracto solitario, entonces, este tracto, y pasa su información, a un núcleo, que está en el núcleo ambiguo, que es el núcleo motor del vago, esto es el nervio motor del vago, y lo va a estimular, cuando sube la presión, llega más información, al centro regulador de la presión, centro regulador cardiovascular, entonces, este centro, va a estimular, va a estimular, a este núcleo, el núcleo ambiguo, que está en el núcleo motor del vago, y lo va a estimular, y si estimula, sale, esto estamos hablando, que sale el vago, y el vago, la fibra preganchional, es bastante grande, y este, 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 este vago, este vago, va a avanzar, y aquí tengo, la aurícula, y los ventrículos, y va a terminar, muy poco, antes, de llegar, al nodo sinusal, hemos dicho, que el vago derecho, termina, inervando, al nodo, o a teján, terminando, en el nodo sinusal, el vago izquierdo, en el nodo abe, la fibra postganglional, es muy pequeña, y hemos visto, que, en la superficie, están los receptores, entonces, repito, aumentó la presión, este aumenta la presión, actuó sobre el centro, cardiovascular, y esto estimuló, frente a este aumento, estimuló, a este núcleo, motor del vago, y entonces, este núcleo, motor del vago, aumentó, su influencia, y aumentó, su activación, y por lo tanto, liberó, más, acetilcolina, y esto, que cosa va a ser, en el corazón, que hará, esta, esta mayor, digamos, secreción, de acetilcolina, en el vago, va a producir, una, bradicardia, y se produce, bradicardia, que va a pasar, si nosotros, hemos dicho, que, el cariacáucos, dependía, por un lado, de la frecuencia, cardíaca, y si, la frecuencia, cardíaca, baja, baja la frecuencia, cardíaca, entonces, o sea, que se está activando, el parasympático, o sea, mejor, el vago, el vago, no va a producir, bradicardia, y si produce, la bradicardia, entonces, va a disminuir, la frecuencia, cardíaca, va a disminuir, el cardíacáucos, y por lo tanto, caerá, la presión, material, ¿está claro? así es, el vago, entonces, ahora bien, si nosotros, además de eso, va a ser, va a activar, al núcleo inhibidor, que tiene, que va a tener, digamos, la localización, a lo largo del bulbo, y de la médula, y lo va a inhibir, a este núcleo, digamos, del sistema simpático, y entonces, por lo tanto, no va a haber descarga, la fibra, preganglular, el sistema simpático, y la poscarga, del sistema simpático, y por lo tanto, esta, este sistema, va a ser inhibido, ¿cierto? y por lo tanto, no hay descarga, no hay descarga, esto también, termina de frente, en el corazón, no hay descarga, de adrenalina, noradrenalina, entonces, ya va a producir, este fenómeno, además, tenemos un núcleo motor, regulador motor, que va a actuar, sobre la suprarrenal, hemos dicho, que la suprarrenal, la médula suprarrenal, es un órgano, que forma parte, del sistema simpático, que se utiliza, fundamentalmente, en situaciones, de emergente, esta, nos va a producir, la adrenalina, y noradrenalina, y que va a actuar, produciendo, la vasoconstricción, y por lo tanto, va a incrementar, la presión arterial, eso ocurrirá, en condiciones, si, acá estamos viendo, acá tengo, como está, esta, esta, la terminación, aquí tenemos, en la, en la, en el alto, siguiente, siguiente, otra vez, está mejor, siguiente, entonces, y me estamos viendo, con esto, que debe de haber, una información, de los receptores, periféricos, eso lleva, al centro de control, centro de control, actúa sobre, sobre, el vector, sigue, siguiente, 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 no, 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 ahí está, no, no, todavía no te ocurre, retrocede un poco, bueno, siguiente, aquí hemos dicho, que el barro receptor, carotidio, tiene un margen, de efecto, mucho mayor, que la, de la órbita, siguiente, aquí encontramos, el centro, el cardio inhibidor, que era el núcleo motor del vago, hemos dicho, que inhibía, además, teníamos, un núcleo cardio, acelerador, que era, digamos, inhibido, el cardio, acelerador del vago, eso así, se estimula, mientras que el simpático, se inhibe, y también se inhibe, el centro vaso motor, que está, que va a ir a la, a la, a la suprar, a la mérdula suprarrenal, siguiente, ahora, ahí tienen ustedes, cómo está, aquí tengo, el núcleo tracto solitario, aquí está, el núcleo, ambivo, donde está, esta parte, de la parte vegetativa, siguiente, entonces, mientras que, mientras que, si baja la presión, si baja la presión, qué va a pasar, si baja la presión, entonces, las señales salen, muy, con mucha, muy poca frecuencia, entonces, este centro, detecta, esa variación, y va, inhibir, para que, este, centro del vago, dispare, entonces, lo inhibe, el vago se anula, y comienza a estimular, al centro del sistema simpático, y el motor, de la suprarrenal, entonces, comienzan a producir, esa descarga, por estas, y por lo tanto, aumenta, y se regula, la presión arterial, este es un mecanismo, de respuesta inmediata, este es un mecanismo, nosotros podemos decir, que vaya corriendo, a la punta del cerro, en ese momento, entrará, a callar, efecto inmediato, fuera de esto, tenemos el otro, el de largo plazo, ese de largo plazo, generalmente, lo va a hacer, el sistema, adrenina, alfidentina, los seromas, al que ya me imagino, que ya han tenido acceso, entonces, vamos a tratar, de reconocer, en forma muy, somera, como, se producía, este fenómeno, tengo, el sistema, cardiovascular, es, es un sistema, cerrado, donde, tengo, un, un volumen, sanguíneo, de 5 litros, y que esto va a variar, más constante, depende de la ingesta, de los alimentos, y también, del trabajo, que puede realizar, o la fiebre, que puede realizar, y estamos, teniendo, una presión, hemos dicho, 115, 75, la cuarta parte, de este volumen, sanguíneo, entra a los riñones, esta sangre, que entra a los riñones, llega, a los capilares, a la arteriola, aferente, esta arteriola, aferente, se capilariza, y forma, después, la arteriola, eferente, y esto, vuelve a capilarizarse, y aquí, la, la, digamos, el bromébulo, con sus, con sus capas, el bromébulo, y tenemos, lo siguiente, este, es el que va a participar, en la regulación, a largo plazo, de la presión arterial, entonces, en esta, en esta, ya saben ustedes, más o menos, entrará alrededor, y y